Lo de la Casa de Moon la funda mi madre en 1981 en Cardedeo. Es una empresa de moda y accesorio para mujer. Actualmente tenemos las dos líneas, Lo de la Casa de Moon y Maite by Lo de la Casa de Moon. Desde aquí llevamos todo el diseño y creación de producto. Actualmente somos más de 100 personas y un 80% son mujeres. Lo de la Casa de Moon es más que una marca de moda, es una actitud. Estará una mujer apasionada, inquieta, auténtica, libre, que le encanta la moda y le gusta ir diferente. Nuestra ritash es la artesanía, por eso tenemos especial sensibilidad por los detalles. Botones, acabados, forros, todo lo que hace que una pieza sea única. El color es otra característica porque es un iluminador natural que embellece a la mujer. Y el animal print, que es nuestro ADN y que lo aplicamos en todas sus versiones. Desde una pieza sofisticada a un jogging, a un bocassin o a una deportiva. Estamos en un momento muy interesante de construcción de marca y nuestra idea es la primera parte del año expandirnos a Europa y la segunda parte en Latinoamérica.